Marta 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 Ayuda Clara Adiós 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 Mayuda que Izaga Verdad 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 D Gracias por estar en el contrato, aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Y aún no has que soportar al imbécil de tu jefe. ¡Candela! Un minuto más. Somos mis amigos, en la calle pasamos las horas. ¡Candela! ¡Candela! Mis amigos. Me encantan mis esposas, son mis amigos. Ch kin estuviro. Como si yo pueda vivir a Barcelona, el mundo lo ha humanizado. Y a todos los que quedamos, ¿qué va a pasar con antes? Y hasta de menos, me voy a estar ahí. Claudia tuvo un hijo que le guíe y los demás ya no sé nada. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas.